Bancas El Criollo, la que te paga a tan solo minutos de ganar Bueno amigos televidentes, estos son los números ganadores de la Lotería Nacional El 15 en primera, 75-80 Y en la Lotería aparece 0-4-34-70 Este sabe, si usted jugó en el Consorcio de Banca El Criollo Vaya esta misma noche que usted cobra Consorcio de Banca El Criollo, pagando al minuto de salir los números ¡Tú estás loco! ¡Cuídanos porque te va a pincar! ¡Eso! Señores, en la semana pasada nosotros teníamos un tema que no lo desarrollamos a plenitud Y es sobre los antojos en las mujeres preñadas ¿Preñadas? Embarazadas Es el término correcto ¡Mani no sea bruto! ¿Qué te pasó? ¡Somos animales que son preñados! Ahora, miren Yo, mi mamá me compró ¿Qué es eso? A mi mamá como que le vendieron un acebache Para los niños que no le echen como mal de ojo Se lo hicieron falsificado Como que eso es raro aquí Me echaron un mal de ojo Me echaron un mal de ojo Vamos a ver los tipos de marca a la hora de los niños nacer Que supuestamente algunas personas dicen que eso fue un antojo cuando la señora estuvo embarazada Vamos a ver ahí, señor director, que tenemos imágenes ahí Óyeme, ¿sabes qué tú crees que la mamá de ese niño se antojó? Eso parece como un plazo de bofe Ay, Dios Dios mío, pero qué chopo sonó eso ¿Qué chopo sonó eso? Ve acá Yo si fue contigo que se antojaron eso ¿Y de dónde salió este muchachito? Él nunca cambió bofe, parece No, no, no ¿Cómo que no? Es ruso Vamos a la siguiente imagen que tenemos en la noche de hoy Sobre marca de nacimiento o antojo en el embarazo A ver si tenemos alguna llamada en el aire Para que cualquier persona que quiera hablarnos sobre el tema Pueda darnos su punto de vista en la noche de hoy Mira, dime esta marca, ¿qué tú crees que es? ¿Eh? Esa parece como si fuera un yandiqueque No, la mamá como que se antojó de una manzana Supuestamente ¿Eh? Es como un yandiqueque Oye, pero eso pasa acá solamente Pero todo el alzán es fritura y fritura Venga, en Chile existe esa cultura también No Es una mala mujer dominicana Para coger de mojiganga a los hombres ¿Eh? Mazá, ¿de qué se antojó tu mamá? ¿De qué? Señores, vamos a darle el paso A lo que es la banda imperial Ahí está, ahí está Rápidamente La banda imperial que viene a ponerle Eh, su punto A la noche de hoy Atención, amigos televidentes Ay, pero qué lindo Aquí se va a gozar, ya duro Aquí se va a bailar Aquí se va a bailar A gozar el gallo Con su gente Ahí están Ahí está, ahí están En lo que es el cierre de campaña Cuánto calor, cuánta gente Tiene Luis Costa del Gallo Señores, pero este está ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a todos estos jóvenes que están apoyados? Pero Dios mío Pero eso está excelente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, la primera llamadita de la noche Pero no fue que apagaran la música Ahí, ching, ching Al, 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 al Sobecito ahí De fondo, de fondo Buenas noches De noche con Manny Buenas noches Hello ¿Tú me una pantalla más allá? Próplicamente Hello Buenas noches Muy buenas noches Buenas noches ¿De dónde me hablan? Los Alcarrizos Los Alcarrizos Los Alcarrizos Sí Lo que es el Minuto del Guayo Sí ¿Producción? La baraja Vamos a ver por aquí rápidamente ¿Talzán? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién tiene el cuatro? Talzán ¿Quién? Talzán ¿Talzán? Sí Ven acá Mira Óyeme Te cambio la carta de Taltán Por 500 pesos No la cambio No la cambia No A la una Manny, pero ofrece un chismada Venga, óyeme Talzán no quiere el cuatro Ofrece un poco más Sí, la cambio, la cambio La va a cambiar ¿Por quién la va a cambiar? Dame un chismada Que está muy poquito Pero ¿Por quién la quiere cambiar? ¿Por quién la quiere cambiar? ¿Por quién la cambia? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por la chilena, Cristal, Talsán, Manny ¿Por quién? No No lo pienses Por mi Por mi Por mi Por mi Perfecto Amor La última oferta que te voy a hacer Te voy a cambiar la carta mía Por la de Cristal y mil pesos Ahí está Sí, lo cambio, lo cambio La cambia Sí Ok ¿Está segura que la cambia? Sí, lo cambio Segura Segura Mira quien tenía el cuatro Bendice Mira quien tenía el cuatro Ay, Dios mío ¡Ajá! Sigan con nosotros Porque aquí Hay caridad ¡Viva! ¡Viva! Y ¡Viva! 0 ¡Viva! 0 0 0 0 0 0 0 Precepto, el minuto del gualle El minuto del gualle Tanto tiempo tras de ti Y tú no me dices nada Tú no sabes cuántas mami A este loco le quieren llegar Hoy disfrutas tus momentos Y esto lo sabe Dios Por más que tú tengas brillo Che con Mami Los tres golpes Aplausos La zona no ve esperanza En el distrito Ay qué lindo, ay qué lindo Se necesita alguien que lo saque de este río Ay qué lindo, ay qué lindo Los actas vuelven y repiten y todo lo mismo Ay qué lindo, ay qué lindo Luisa Cota, morete el gallo Ese es mi síndico Ay qué lindo, ay qué lindo Dime a ver si el trabajo del que está se puede ver Sin embargo el gallo siendo de todo síndico no es Pero yo tengo fe Que pronto lo voy a ver Organizando las funciones que aquí se deben de hacer Al miro por un lado veo basura Al otro a hacer a dañar Al frente calle se iluce y el mercado a trastornar Hasta esta es la realidad Porque en la congresional es El gallo es nuestra esperanza Y juntos vamos a ayudarle Es una nueva esperanza en el distrito Ay qué lindo, ay qué lindo Se necesita alguien que lo saque de este río Ay qué lindo, ay qué lindo Estos actas vuelven y repiten y todo lo mismo Ay qué lindo, ay qué lindo Esta cosa, morete el gallo Ese es mi síndico Ay qué lindo, ay qué lindo Ayúdame a seguir trabajando Vota 8 por Luis el gallo Partido Unión Demócrata Cristiana UDC